¡Feliz fin de semana! Bienvenidos a un programa más de Una Mano por Guate. Qué gusto estar con ustedes esta tarde y por supuesto ya le deseamos un feliz fin de semana a toda la familia y gracias por estar en sintonía de TN23. En Una Mano por Guate, por supuesto, le damos noticias destacadas e historias de guatemaltecos que por supuesto son trascendentales para llenarnos de positivismo. Iniciamos de inmediato con esta emisión especial de Una Mano por Guate. Y en Una Mano por Guate tenemos el espacio para esos artistas. Estamos hablando de Aner Fuentes, quien inició a dibujar personajes de anime, pero su talento lo llevó a trascender fronteras en Guatemala. Estamos hablando también de que esto inició como un pasatiempo y ahora pues esta crisis de la pandemia COVID-19 se tuvo que reinventar y de hecho pues sacó algo positivo debido a que todo lo que él diseña ahora es exportado a otros países como Estados Unidos. Y a continuación conoceremos su historia gracias a la nota y el informe que tiene nuestro corresponsal Carlos Barrios que nos va a traer pues parte de la historia de este personaje. Los dibujos animados de la televisión están siendo retratados a Manuel Sada. Esto lo realiza Aner Fuentes en el municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, quien desde muy temprano inicia a trabajar para obtener un resultado de alta calidad. Bueno, lo que nos identifica en este trabajo más que todo es personalizar dibujos tipo anime. En lo relacionado con el trabajo todo el proceso es artesanal, es todo elaborado 100% a mano, desde lo que son los materiales, la adquisición de los materiales hasta la culminación del mismo, utilizando para ello pues técnicas mixtas de lo que son, por ejemplo, pinturas acrílicas, aerosoles y barnices que garanticen la vida útil del producto. Además, el artista plasma rostro de personas, de videojuegos y se especializa en dibujar los principales actores animados. Sí, efectivamente se necesita de concentración y aparte de eso lo que quiere es dedicación, que a uno le guste, que a uno le apasione lo que uno hace. Otro de los aspectos a resaltar son los trabajos personalizados que efectúan diferentes lienzos, como lija, madera o cualquier superficie. En este caso se realiza un trabajo personalizado en unos tenis. Y voy a seguir dando unas pinceladas para que ustedes vean cuál es el trabajo que implica estar realizando este tipo de trabajos personalizados. Es de esta manera como se observan los dibujos en la oscuridad, por lo que está recibiendo encargo de personas de diferentes edades. Incluso el trabajo ya está siendo exportado a los Estados Unidos, afirma el entrevistado. Sí, hemos realizado varios trabajos y actualmente se acaban de ir unos trabajos para Estados Unidos. Son los primeros que saco para el área de California. El emprendimiento lo inició hace 18 meses. Primero fue como un pasatiempo y ahora es un trabajo formal que tiene en familia. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Y en una mano por Guate vamos más allá de estas historias. Por eso nos enlazamos directamente hasta San Marcos para platicar un poco con Aner Fuentes que nos va a contar sobre los inicios y también sobre los desafíos y las recomendaciones que nos hacen a la población guatemalteca. Bienvenido, Aner. Bienvenidos a TN23. Por supuesto, a una mano por Guate. ¿Cómo te sientes? Muy buen día, señor Bianca Sánchez. Es un gusto de saludarles. Por el momento me siento muy halagado al tener la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Un cordial saludo para los presentadores como para las personas que nos observan. Me gustaría iniciar preguntándote ¿cómo descubriste este talento por la pintura y el dibujo? Mire, señor Bianca, yo creo que en tiempos difíciles creo que es donde afloran los talentos porque viera que nosotros teníamos una empresa que por cuestiones de pandemia todo se nos fue al suelo, se nos derrumbó el proyecto porque ya no teníamos acceso a que los clientes pudieran venir con nosotros. Nos dedicábamos a la confección de ropa. Pero debido a esto nació hace 18 meses la idea de poder cubrir otro ala de personalización de dibujos. Y eso es lo que hasta el día de hoy nos tiene en pie como empresa acá en San Marcos. Y bien, precisamente quería preguntarte exactamente en San Marcos ¿cómo han recibido tu arte? ¿Qué te han dicho las personas y tus amigos de ver todo lo que has avanzado? Pues es algo gratificante porque a un inicio hacía videos en mi Facebook, publicaba algunas situaciones y sí habían personas que han aceptado, gracias a Dios, el anime ha tenido un auge muy grande en estos días y cada día más adeptos se ponen a la orden en esto lo que nos facilita el internet ahora, ¿verdad? Y es una cultura que se ha estado llegando y gracias a Dios sí ha sido muy aceptada. Aner, y sabemos que los artistas pues tienen diferentes puntos de inspiración. ¿qué te inspira a ti a crear estos diseños, estos personajes tipo anime y cuánto tiempo te ha llevado a perfeccionar este arte? Pues primero, el arte ha consistido como en unos tres años de irlo puliendo, pero ahí sí que el motor principal, digámosle, para todo este tipo de emprendimiento es mi familia, mi esposa y mi hijo, ellos son el motor por el cual día a día me inspiro a mejorar las técnicas, a poder llevarle al público algo muy bonito que se transmita a través del sentimiento plasmado, a través de la pintura. Y por supuesto, sabemos que cada proyecto que tiene pues lleva un largo trabajo de por medio y me gustaría saber si algún día usted soñó en que su arte pues se ha llevado a los diferentes hogares y en este caso pues en que trascienda las fronteras de Guatemala. Sí, efectivamente, uno de los sueños más grandes que tenía, que lo tenía como una misión, como una misión era ser un lugar donde se pudiera personalizar lo que la gente quería para que fuera expuesto en una sala, en una oficina, en algún lugar muy especial. Entonces, de ahí nació la visión de llegar un día un poco lejos, trascender un poco más que el nivel local donde yo estoy. Aner, en una mano por guate nosotros tenemos bastante público, muchos jóvenes que nos están viendo en estos momentos, muchas familias. Es por eso que yo quiero preguntarte ¿cuál es el mensaje que le das a la población para seguir promoviendo el arte, la música, pues el entretenimiento, sobre todo para recalcar los valores y por supuesto fomentar el trabajo? Claro que sí, efectivamente, pues el mensaje que le doy a las personas que nos ven es de que practiquemos todo tipo de arte que nos genere disciplina, que nos genere valores muy importantes como el respeto, cosas muy importantes que no se adquieren sino se tienen, pero muchas veces los tenemos ocultos. Por ejemplo, en la música uno puede plasmar, uno puede crear, uno puede llevar inspiración, igual a la música, ¿verdad? que son artes muy bonitas en las cuales la juventud se ha desligado un poco ahora por tanto el uso del celular, una tablet o algún otro medio de comunicación masiva que ahora en estos tiempos se están dando, pero la invitación es para que no pierdan la fe en las personas que crean en lo que hacen, que en un tiempo no muy lejano pueden ver frutos muy importantes como los que Dios me está permitiendo ver el día de hoy. Muy bien, me pregunta producción que estamos observando tu trabajo y admirándolo, ¿cuál es el personaje que más te gusta? ¿Cuál es el favorito para retratar? Mira, en cuanto lo que es anime me identifico mucho con Goku porque Goku aparte de que muchos es como un tabú, ¿verdad? que muchos lo ven como malo, pero no, ese personaje te enseña a no rendirte, a ser una persona que se tiene que esforzar para llegar hacia la meta donde tiene que llegar. Ahora en cuanto a lo que es que tenga un dibujo favorito, no, a mí me gusta todo género de dibujo, incluso les voy a les voy a tener a bien a señor Eugenia, la señorita que me contactó, acá le hice su rostro. Aquí a lápiz, no sé si lo logran ver bien bien. Sí, 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 lo estamos observando, qué precioso dibujo aquí de nuestra productora Eugenia Sagastume, quien pues fue retratada por Anner, muchísimas gracias, qué precioso el trabajo, entonces, haces autorretratos también, además del anime. Sí, como vuelvo a repetir, ¿verdad? El dibujo abarca varias áreas y una de las áreas más importantes para mí es poder generar expresiones, generar alegrías, muchas, muchas formas en las cuales nosotros podemos identificarnos, pues, para poder plasmar un arte bien definido, por eso te digo que había, en lo que es el anime ha sido rápido, pero en lo que ha sido rostro, sí me ha llevado un poquito de tiempo porque eso ya incluye más detalle, un poquito de más dedicación en cuanto a tiempo se refiere. Bueno, muchísimas gracias, esperamos entonces ese retrato del logo de TN23 y de también una mano por Guate porque, por supuesto, estamos apoyando al talento de los guatemaltecos, agradecemos esa comunicación hasta San Marcos con Anner Fuentes que nos ha mostrado parte de su trabajo y también de su inspiración y que le ha sobrellevado, por supuesto, sobrevivar pues esta situación de la pandemia COVID-19 y ya pues como nos comentaba la familia se siente orgullosa y por supuesto él se compromete a seguir trabajando para poder llevar el nombre de San Marcos a todo lo alto. ¡Gracias! ¡Gracias! En una mano por Guate por supuesto también traemos historias impresionantes que nos inspiran a nosotros como guatemaltecos y también para fomentar ese apoyo y esa unión familiar. Hace un año Esteban era un joven trabajador que pues le cambió la vida el 24 de enero porque quedó marcado con un accidente de tránsito que sufrió pues a consecuencia de este percance perdió los dos brazos y a continuación tenemos por supuesto la historia de todo lo ocurrido. Esteban dejó su natal sololá con una maleta llena de sueños. Él quería trabajar en la ciudad capital para ayudar a su familia económicamente. Cuando llegó a la ciudad encontró trabajo de vendedor de frutas después de sus estudios. En el año 2020 él se había graduado de bachiller industrial y técnico en reparación de electrodomésticos. Sin embargo hace un año el 24 de enero del 2021 su vida cambió para siempre. Accidentalmente tocó los cables de alta tensión y perdió sus dos brazos. Mi nombre es Esteban Loem Mendoza Sosof yo soy originario de Santiago de Tlán tengo 24 años como podrán ver yo no tengo ambos brazos porque el año pasado un 24 de enero a las 9 y media de la noche he sufrido un accidente por una descarga eléctrica yo regresaba de trabajar porque mi familia es comerciante pero yo me subí a la terraza y lamentablemente un cable de alta tensión me jaló y me dejó inconsciente y me trasladaron al hospital de accidentes donde ahí me apuntaron mis dos brazos y estuve los 20 días en coma y después me empecé a recuperar poco a poco y después me trasladaron al hospital Roosevelt donde me dieron más atención estuve 5 días en el intensivo después me trasladaron a cirugía B donde me hicieron cirugía de piel me dieron terapia así me empecé a recuperar poco a poco yo no tengo ninguna responsabilidad pero yo quería salir adelante quería ayudar a mi papá a mi mamá en la casa pero me tocó esto pero supe salir adelante al principio todos pensaron que me iba a costar pero no porque yo sabía que yo tenía un futuro por delante muchos me preguntan que hago sin mis manos pero puedo hacer muchas cosas mi vida no cambió en nada sino que sigo siendo lo mismo porque le estoy echando ganas a la vida he vencido obstáculos y desafíos pero eso no me impidió que yo siguiera adelante porque sigo sonriendo eso es lo más importante la prótesis se la prestan en ocasiones sin embargo su sueño es poder comprar sus propias prótesis para continuar con su vida normal sin embargo el costo es muy elevado y mi mayor sueño tanto anhelo es tener las dos prótesis que tanto necesito para poder seguir trabajando ayudar a mi familia cumplir mis sueños formar una familia eso es lo que yo tengo en mente pero me tocó esto pero para mí esto no es un desafío sino que ya lo estoy venciendo poco a poco porque gracias a Dios me regresó a la normalidad que es estar con vida y esas prótesis que yo quiero yo no tengo tantas posibilidades para poder comprarlas como podrán ver en este brazo me quedó un poco de muñón y ahí es más fácil pero en el otro me apuntaron hasta arriba donde me quedó solo el hombro pero me han dado una cotización de brazo derecho de hecho que esa prótesis es muy cara vale 200 mil para arriba pero yo estoy luchando para poder conseguir ese dinero para comprar esa prótesis que tanto necesito y la del brazo izquierdo también voy a luchar para poder conseguirlos y sé que lo lograré si están sus posibilidades ayudarlo puede comunicarse con la familia de Esteban al número 4244-5299 o depositar a la cuenta número 058-603-1190 del banco GIT Continental a nombre de Gaspar Mendoza Zapalú y por supuesto esta historia inspiradora que nos mueve y por supuesto nos motiva a realizar diferentes actividades como vemos en el caso de Esteban quien a pesar de no tener los dos brazos pues practica también natación podemos verlo en las imágenes donde también él pues también pues también realiza actividades de pintura también escribe y hace un sinnúmero de actividades que nos pone a reflexionar sobre las limitaciones que muchas veces nosotros mismos nos ponemos teniendo todas las capacidades de poder hacerlas sin duda Esteban ha sido un ejemplo para todos los guatemaltecos de superación y sobre todo de aprendizaje porque sabemos que el cuerpo humano se adapta perfectamente a cualquier situación de la vida y es por eso que hemos visto en esta faceta de Esteban que él pues se reinventa y también practica diferentes actividades para promover pues precisamente pues la conciencia social sobre estos tipos de incidentes tal como lo mencionaba él en la nota pues este accidente que sufrió perdió sus dos brazos sin embargo eso no fue motivo para poder impedir y realizar otras actividades son historias de superación que le traemos en una mano por guate y tal como lo mencionaba Esteban este joven trabajador que el 24 de enero pues quedó marcado de por vida eso no significó que sus sueños pararan todo lo contrario él pues sigue trabajando junto con su familia y sobre todo ese apoyo que tiene de la unión familiar para poder salir adelante como él pues tal como lo vamos a mencionar más adelante de los accidentes el antes y el después y también de la mayor fortaleza y la inspiración que él tiene para darle una sonrisa a cada día de su vida cuáles son sus próximos sueños también son parte de las impresiones que escucharemos porque nos vamos a enlazar con él más adelante Esteban Mendoza una historia de superación para todos los guatemaltecos él tuvo un incidente perdió sus dos brazos sin embargo eso no ha significado de que él pare de hacer diferentes actividades los vimos en las imágenes donde él nada pinta, escribe y sin duda podrá hacer muchas más actividades también hemos conocido a lo largo de la historia de estos personajes que incluso algunos desarrollan otras habilidades con el piano y también la natación hemos visto pues en los Juegos Parolímpicos donde las personas con capacidades pues participan en estas actividades y se han visto galardonados con diferentes medallas así que una felicitación no solo para Esteban Mendoza sino también a toda esa familia que sin duda es un núcleo de apoyo y por supuesto aquí le traemos estas historias inspiradoras vamos a atenderlo vía audio porque vamos a conversar un poco con él así que adelante le escuchamos Esteban bienvenido a TN23 aquí en una mano por Guate porque en este fin de semana queremos inspirar a todos los guatemaltecos adelante Esteban te escuchamos bienvenido Hola buenas tardes a todos es un gusto para mí estar en este canal aunque sea virtual mi nombre es Esteban Mendoza y yo soy originario de Santiago Atitlán y tengo 24 años muy bien me gustaría pues conocer conversando un poco contigo de cuál ha sido ese proceso de tu accidente antes y después antes de mi accidente para mí para mí fue algo sorprendido verdad porque nunca pensé que me iban a amputar los dos brazos y fue un proceso para mí no tan largo porque ahí mismo me acepté tal como soy verdad porque lo más importante para mí era porque estoy con vida estaba con vida y yo lo tomé normal y no dije no me quejé que por qué estoy así verdad al contrario le voy a decir mucho a Dios porque todavía podía compartir cosas y momentos lindos con mi familia nunca me quejé nunca dije que por qué perdí mis brazos verdad porque eso ya fue del pasado y ya lo dejé atrás y el después para mí es muy interesante porque yo me siento normal como todas las personas muchos dirán que ya no estás normal porque ya no tienes brazos verdad pero yo me siento feliz me siento alegre motivado porque puedo realizar muchas cosas puedo compartir con mi familia con mis amigos para mí esto es normal no lo tomé como que algo raro verdad que porque estoy así ya no soy igual que los demás no sino que yo me siento feliz porque me siento igual que todo y tú has dicho algo que nos encanta y hay que resaltarlo aceptarme tal y como soy es parte clave de este proceso de recuperación y adaptación a esta nueva vida que has tenido cuál ha sido tu mayor fortaleza para continuar y para que pues luchar con los seres queridos que también te han apoyado a lo largo de este camino mi mayor fortaleza para mí y siempre lo va a ser a donde quiera que yo vaya siempre lo voy a tener es Dios porque él me dio la oportunidad de estar de nuevamente con vida y la otra fortaleza es mi novia porque ella me aceptó tal como soy siempre me dijo yo voy a estar contigo estuve en las buenas y en las malas lo voy a estar ella me ha dado muchos ánimos me ha dicho tú eres igual seguí siendo igual en ti nada cambió muchas personas dirán que no estás completo no yo me siento feliz al estar a tu lado porque estás completo y yo también me siento completo completo perdón esa es mi fortaleza y también el amor de mi familia mi mamá mi papá todos hasta mis sobrinos me miran igual porque a veces ellos me hablan y me dicen te queremos porque tú sigues siendo igual pero hay algo que cambió en mí cosas grandes he logrado ¿por qué? porque no me dejé por vencido y estoy tan feliz porque porque es así porque estoy con vida porque eso es lo más importante para mí me encanta como hablas y te expresas y sobre todo porque conoces que el plan de Dios es perfecto y me gustaría preguntarte después de este incidente pues te has preguntado alguna vez cuál es la lección de vida más grande y cuál es tu propósito si lo has analizado pues de manera personal y también con tu familia mi mayor lección fue cuando me amputaron mis brazos lo vi normal pero hay algo que me dejó esto que hay que vivir la vida sin miedo ¿por qué? porque muchas personas dirán que no podemos ¿verdad? no sino que una persona si lo intenta lo puede lograr ahí va a haber resultados y si mira que no hay resultados inténtalo otra vez hasta que lo vayas a lograr ¿por qué? porque la gran lección que me dejó a mí es que yo dije bueno voy a salir adelante esto me dejó una lección de que no hay que darse por vencido porque la vida es movimiento y quedarse quieto no es una opción porque nunca vas a ver un resultado si estás quieto estás sentado nunca lo vas a ver y esa lección para mí como estoy ahorita es algo muy importante porque he logrado muchas cosas he motivado a muchos jóvenes quiero que me miran a mí si yo puedo a pesar de que no tengo brazos y ellos también pueden no es por una discapacidad que no vayas a poder aunque tengas una discapacidad aunque no tengas una pierna aunque no tengas un brazo eso no no tiene que ser excusa para no seguir adelante bien podemos porque si decimos que sí pues lo lograremos excelentes palabras y sobre todo la motivación que nos das a toda la juventud que por supuesto tiene todas las capacidades para salir adelante antes de despedir esta entrevista me gustaría preguntarte cómo podemos ayudarle y también a las personas que nos pues nos sintonizan en una mano por guate de qué manera pueden apoyarte respecto a esa pregunta todas las personas que me están viendo me están escuchando que se quieren sumar a mi sueño mi más grande anhelo es que me ayuden a una donación porque quiero tener esas dos prótesis que tanto necesito para poder seguir trabajando ayudar a mi familia en lo económico seguir demostrando de que sí de que yo sí puedo de que lo voy a lograr y voy a llegar hasta el final porque ese es mi mayor sueño hay personas de buen corazón que si me quisieran ayudar pues no importa que sea una cantidad grande o pequeña no porque eso va a ser muy importante para mí porque ese es mi gran sueño y también compartiendo mis videos que tengo en mi Facebook como Steven Mendoza va a ser muy muy importante para mí para que los jóvenes miran de que sí podemos lograr nuestros sueños si nos los proponemos y si decimos lo logramos pero hay que intentarlo no hay que porque la peor discapacidad que tiene uno no es porque no tiene una pierna no es porque no tiene un brazo no sino que la peor discapacidad que uno que nosotros tenemos es el miedo porque nos da miedo a intentarlo pero si nosotros no vencemos ese miedo nunca vamos a lograr nada en nuestra vida pero si nosotros decimos ese miedo hay que dejarlo hay que tirarlo porque es del pasado como yo lo hice cuando yo me me tiré de nuevamente al lago y dije bueno las criticaciones de la gente las voy a mandar hasta lo más profundo del lago y ahí los mandé y nunca regresaron ahora me siento muy feliz muchas gracias Esteban Mendoza gracias por ese bonito mensaje y sobre todo por dejarnos ese sentimiento de que podemos lograr todo siempre y cuando nosotros nos pongamos en empeño en hacer esas actividades y también como meta en salir adelante muchas gracias por ese bonito mensaje y nosotros despedimos una mano por Guate por supuesto invitándole a las personas que pueden ayudar si tienen el corazón y tienen el deseo por supuesto ayudar a todos los guatemaltecos que más lo necesitan sobre todo en el contexto de esta pandemia y nosotros llegamos al final de esta emisión le deseamos como siempre que pase un excelente fin de semana será hasta una próxima con permiso